Sube la demanda de los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos para la compra de la segunda vivienda a través del sistema UBA. Comparado con junio del 2016 a junio del 2017, el mercado inmobiliario tuvo un incremento superior al 30% en las operaciones. La salida del CEPO, el blanqueo de capitales y la mayor oferta de préstamos hipotecarios sería una de las causantes. Por un lado teníamos la eliminación del CEPO que hacía muy difícil hacer transacciones en dólares y en un país con inflación había que fijar los precios en alguna moneda más o menos conocida para comprador y vendedor. Eso es una liberación que fue importante. El otro elemento es la baja en las tasas de interés, que eso es muy notable y sobre todo está la presencia de los créditos. La facilidad que hay para conseguir un crédito ahora, no digo que sean baratos, digo que ahora es muchísimo más fácil que antes, hace que mucha gente se pueda animar a tomar un crédito, sustituir un alquiler a lo mejor que estuvieran pagando por una cuota ahora. El efecto movilizador es muy notable. El Colegio de Escribano señaló en tanto que las anotaciones notariales se incrementaron en un 45% en relación al mismo periodo. El que mejor se está moviendo son dos bancos oficiales, Banco Ciudad y Banco Nación, estamos haciendo escrituras en 60, 70 días como máximo. Entonces esto está ayudando a la población, aquel que quiera acceder a nueve viviendas, porque la cuota que pagan por un crédito es más baja incluso que la que están pagando. Acá, si la inflación aumenta, que esa es la preocupación de la gente, no puede acceder el aumento de la cuota al 30% de los ingresos del grupo familiar. Si accediera, se mandan las cuotas al final. O sea, si alguien sacó un crédito por 20 años, pagará por 20 años y 10 meses, pagará por 21 años, pagará por 22 años, pero se va pasando al final.